9.35 minutos y los intrigantes se quedaron con el moño hecho los que empezaron a chinear se grabaron todo lo que dijeron pero yo estoy pegado con Antonio y con la señora la jefa Antonio lo escuchó porque acaba de pasar por aquí ahora mismo si los que chinearon se le peló el billete te dije que no te pusiera a hablar con los micrófonos abiertos que nos van a descubrir que tú no te metiste pero ¿cuál fue que le dijo Antonio que él nunca venía? ¿quién fue? ¿Domingo? si tú supieras todo lo que le dijeron Antonio, Ricardo ¿y cuál fue la voz gutural y atiplada que yo escuché? una voz prístina la de Fafa la de Fafa, como siempre oye, como siempre pero Ricardo, tenemos a la directora del Centro de Fomento y Desarrollo de las organizaciones sin fines de lucro se trata de nuestra amiga Abiel Capolanco que tiene un importante anuncio una importante información que ofrecer a la gente de este importante sector socioeconómico bienvenida Polanco buenos días buenos días, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes y poder compartir con sus oyentes esta información sobre las asociaciones sin fines de lucro bienvenida doña Abiel bueno, cuéntenos un poco cómo se da esta apertura de convocatoria para que las asociaciones sin fines de lucro puedan presentarse y así tener una asignación presupuestaria para el 2022 en el presupuesto la ley 122.05 es la que crea el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las asociaciones sin fines de lucro un nombrecito bastante larguito que es parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y nosotros en el centro buscamos promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en lo que es la formulación y gestión de políticas públicas y como ustedes saben el apoyo, el financiamiento a los proyectos es fundamental entonces estamos convocando una vez más o sea, todos los años se hace esa convocatoria para incorporar los proyectos que serán incluidos en el presupuesto nacional y obviamente hay que empezar con tiempo y la ley establece como plazo para recibir proyectos el 17 de mayo entonces, bueno la convocatoria es presentar proyectos de desarrollo obviamente, miren el cambio no queremos solicitud de subvenciones sino presentar proyectos de desarrollo porque nuestra idea es convertir esta convocatoria en un instrumento de desarrollo es decir, alineado con las políticas sectoriales o sea, con el plan plurianual de nuestro gobierno con el permiso de don Fafa que yo sé que le corresponde preguntar doña Bielka yo quiero empalmar ¿cuál es el criterio para seleccionarla? sobre todo por el ruido que hay de que usualmente son ONGs relacionadas o por criterios partidarios o relacionadas a legisladores y sobre todo por el ruido de que muchas de ellas no presentan los informes financieros Mira, la ley 122.05 surge precisamente como una forma de regularizar esta situación y como institucionalizar el mecanismo de apoyo a las organizaciones o sea, muchas instituciones dan apoyo de manera individual pero esta es una forma de regularizar, de controlar de alinear ese apoyo con las acciones del gobierno y la ley es muy clara o sea, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la ley lo que está ahí lo que dice la ley 122.05 vamos a volver vamos a volver a lo que dice la ley la ley dice en primer lugar que las organizaciones tienen que ser de beneficio público o de beneficio a la comunidad vamos a aplicar bueno, dice que no puede tiene que tener al menos un año de incorporado tiene que estar habilitada sectorialmente o sea, contar con habilitación sectorial de un ministerio o de un órgano sectorial tiene también que ser que tener buena rendición de cuenta eso es importantísimo sobre todo para aquellas que ya han recibido fondos tienen que tener buena trayectoria como cuando nosotros vamos a solicitar un préstamo a un banco mira nuestros antecedentes mira nuestra trayectoria y además mira nuestra capacidad de pago es decir, cuántos ingresos tenemos cuánto ganamos y en base a eso te dan el préstamo nosotros no damos préstamo se asignan fondos pero sucede lo mismo nosotros miramos la capacidad de gestión de una organización es decir qué garantías ofrece de que el dinero de los contribuyentes va a ser utilizado de manera correcta y por supuesto las organizaciones no tienen que devolvernos el dinero pero sí devolver un resultado en su comunidad palpable a través y evidenciable a partir de vamos a decir de todas las muestras de que se hicieron las actividades entonces obviamente estamos esa es un poco la miramos también la trayectoria que estas organizaciones estén haciendo una labor y bueno básicamente eso la ley sobre lo que tú comentabas la ley no prohíbe que entes políticos participen pero sí no deben ser las organizaciones no deben utilizar esto como una plataforma política y eso es lo que nosotros vamos a cuidar lo que queremos cuidar es que el dinero se utilice y llegue a las a las a las actividades que las organizaciones dicen que van a realizar o sea que se utilice de manera efectiva oye por lo que tú planteas cualquier organización sin fines de lucro tiene que estar vinculada a alguna área del ministerio del aparato estatal y dos ustedes están hablando que son los cinco días hoy estamos a dos y el 17 que se cumple el plazo para depositar propuestas hay ustedes tienen experiencia de la participación de propuestas que cantidad de propuestas normalmente ustedes reciben si recibimos generalmente 1700 bueno el año pasado se recibieron 1700 solicitudes generalmente en estos lanzamientos ya las organizaciones tienen conocimiento y saben que viene y están preparando sus proyectos desde hace tiempo y hemos estado haciendo jornadas informativas priorizando la zona fronteriza que estaba que no tenía presencia de organización de casi no había presencia y también esas provincias que tienen un alto índice de pobreza o sea hay un hallazgo que tuvimos cuando llegamos fue que el 77% de los fondos se concentra en el Gran Santo Domingo y en Santiago dejando a las provincias más pobres sin ningún tipo de apoyo a ese tejido social tan importante para el desarrollo entonces eso nosotros lo hemos lo hemos abordado en esta convocatoria y hemos incluido una una reserva de un 30% de los fondos para esas provincias o sea estamos pasando de que por ejemplo Elías Piña Pedernales el Seibo recibían un 1% de los fondos ahora van a van a estar en ese grupo que va que se le va que va a recibir o se le va a reservar un 30% de los fondos o sea el criterio que estamos utilizando el criterio de nuestro ministerio es desarrollo o sea cómo convertir perdóneme ustedes dependen directamente de qué órgano del ministerio de economía planificación y desarrollo somos centro nacional de fomento y promoción de las asociaciones sin fines de lucro y es una dirección mi función es de dirección ejecutiva pero es una es una instancia bastante atípica porque está compuesta por un consejo integrado por cinco organizaciones de la sociedad civil y cinco instituciones representantes de las instituciones gubernamentales entre estos presupuestos Contraluría General de la República la Procuraduría General de la República o sea no por coincidencia sino porque estamos hablando asignando fondos de los contribuyentes para asignarse a las organizaciones y ustedes ahí mismo finalmente de mi parte esa parte de la territoriedad de cómo se distribuye de manera tan inequitativa todo es todo hay lugares donde no hay un psiquiatra un neurólogo un psiquiatra exactamente la frontera en los pueblos lejanos y pobres también del suroeste no sí 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 no eso es increíble pero la ley no establece cómo se debe de distribuir sí o sea es que eso es lo que digo las leyes están ahí lo que pasa es que no sé había como un divorcio en lo que es la ley y la implementación lo que pasa es que electoralmente no tenían tanto impacto ni importancia y la dejaban relegada mira lo que yo te puedo decir es lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos haciendo es precisamente volviendo a la ley que mira es interesante lo que venía era apoyar a esas organizaciones que tenían capacidad de movilizar fondo internacional y que necesitaban una contraparte nacional es decir y que muchas veces no la podían conseguir y ahí viene entra el gobierno a apoyar esas iniciativas entonces realmente queremos volver al origen de lo que se para qué se crea la organización y hemos identificado cuatro tipos de organizaciones en primer lugar esas que son establecidas como el comité olímpico como la rehabilitación también hemos encontrado las emergentes que gozan de mucha legitimidad social pero que tienen una limitada capacidad de gestión aquellas también comunitarias que ya son son más informales y por último las de alto riesgo nosotros queremos los altos riesgos poca democracia interna que sí muy asistencialistas poca transparencia y queremos trabajar con las tres primeras con los tres primeros grupos fortalecer a las comunitarias a las emergentes seguir trabajando con las establecidas e ir eliminando todas esas que son un riesgo en términos de manejo de fondos públicos ¿de qué presupuesto se dispone para esa actividad? bueno el año pasado fueron dos mil millones de pesos este año son mil ochocientos este año que se aprobó fueron mil ocho ¿perdó? mucho sí es una una suma considerable y realmente por eso es que vemos que que quizás de manera individual son novecientos setenta y nueve organizaciones que están recibiendo fondos este año de manera individual vemos que es bastante asimétrico o sea porque se 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 asignan dependiendo de la capacidad de gestión y del del proyecto ¿no? pero o sea es bastante cuando tú lo juntas todos los fondos es bastante la organización el sector que más recibe es el salud pública con un treinta y tres por ciento de los fondos y bueno una innovación de este año fue CONAPE que se le pudo aumentar a un seis por ciento de los fondos eso fue eso se debió bueno también fue con un apoyo del despacho de la primera dama que como ustedes saben esos ella o sea la oficina se desmanteló y una parte de esos de esos de ese presupuesto a solicitud de ella de la primera dama fue vino a apoyar a todos los asilos y hogares de ancianos y algunos hogares de niños que están habilitados en el CONANI entonces eso eso fue algo sin precedente o sea es realmente trabajar con lo que estamos tratando de hacer es trabajar con la población más vulnerable con las provincias más vulnerables tú mismo decía Nieves que o sea hay provincias que tú vas y no hay ni siquiera un hogar de ancianos pedernales por ejemplo entonces hay que hacer un mapeo donde de los servicios y en eso estamos identificar esas brechas en las cuales las organizaciones pueden ser un aliado del gobierno o sea pueden ser dar un apoyo y fundamental eso en un país desarrollado se estila y funciona muy bien o sea el gobierno es el órgano rector supervisa pero ese labor la hace la realiza en acuerdo en lo que le llaman acuerdos de cogestión lo realizan las organizaciones las organizaciones gracias una información antes de que te vayas muchas gracias que tiene que hacer una organización que quiera integrarse a ustedes donde recurre llamamos a bien para eso no no me llamen todo va a ser muy muy institucional tiene que ser por los procedimientos no no tienen que hacer llamada aquí no no hay que hacer eso ni tampoco presencial antes se hacía un alán el billete fafa si aquí lo que tiene que llenar sus proyectos en nuestra página en el sistema integral de gestión de las asociaciones sin fines de lucro ok usted economista bien o social no yo estudia derechos humanos y relaciones internacionales usted nueva en el puesto si llegué el 17 de agosto lo maneja muy bien gracias por acompañarnos acá en el rumbo de la mañana le dio una pela Francis que trabajaba eso y no llegaba a los pueblos pobres coge ahí Francis Jorge tú querías más ahí tiene Isidro